Chicos, bienvenidos Mierdala pa' que el fuego huenda Chicos, por fin hemos terminado los pinchas muros Aunque algunos me quedaron estas cosas aquí abajo, pero Yo lo iba a tapar, pero dije Mejor no, porque me sirven para entrar y salir, weón Y de hecho, para poder pelear también contra bichos más grandes que yo O bueno, cualquiera realmente Hoy día me puse a pelear Para de cámara me puse a pelear con un alosaurio, mira Justo ahí hay uno Y yo me escondí acá, mientras yo lo he pegado, él no me hacía nada Este, este de casualidad que Nivel 12 Meh Vale, nivel 12 mi Rex yo creo que lo mata como en En dos morridas ¿No le llegué? Tía, me cuesta mucho llegar con esto Ahora sí que le llego, fijo ¡Ah! ¡Pégale, pégale eso, pégale! ¡Mátalo! Bien, de dos mordisco ¿Y ese Day-A qué nivel es? El anterior que maté también era nivel 12 Uy, me está mirando fijo No lo veo, está demasiado lejos Vale, la misión de hoy es ver si podemos tamear Ya por fin un Argentavis Ya que tenemos Todo Se podría decir Un casi todo Vale, quiero tratar de tamear un Argentavis Arreglar la ballesta Creo que voy a hacer ahora, de hecho Voy a buscar metal Este buen hombre me va a acompañar Para que traiga las cosas Hostia, lo ideal también sería Tamear un carnosaurio Para poder ir a las cuevas Vale, gachulo, quédate aquí A ver, aquí habían piedras Que me servían Espérate, si saco cola de metal Mira, esta ya la tiro porque se va a romper O sea ¿Para qué? Joder, padre Si saco cola de metal sacaba mejor, ¿no? Sí Y aquí yo creo que me aforro con un poquito de buen metal Me da unos 35 de hierro Vamos a sacar todo lo que podamos Este río Me da la sensación de que estuviera lleno de sangre o algo Porque siempre es rojo Vale, quito, quito, quito Hostia, el xilex que sacamos, güey Para todo esto que se lo lleva él Bueno, y todo lo demás también, de hecho Vale, yo con lo que llevo creo que estoy bien 58 Aquí me queda otra ¿Cómo que se cae, güey? Vale, vámonos 139, ya vamos Me sirve Vale, este cimiento lo tengo yo acá Porque este cuadrado, ¿vale? Bueno, los cuadrados no es como un rectángulo 33 por 5 Es para hacerle invernadero Lo primordial Vamos a calentar esta o el tiro porque se demora Así que Mira, 141 porque ya tenía 2 Madera, 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 madera Vale, aquí tengo 100 Pa Listo, voy a calentar Tengo mucho xilex Demasiado xilex Vale, aquí al lado también ya tengo Mira todos sus huertitos Que ya me están dando Narcóticos Ah, mira, otra semilla Que me hacía falta para esta Ahí Y este como va Todavía no me da Pero bueno, la planta ya está creciendo Ah, también también un Un teranodón Fuera de cámaras Lo encontré por ahí Y esta vez no me lo comió un bicho como en el anterior ¡Eh, hijo de p***! ¡Te veo igual! ¡What! Así que estamos bien Mira otro mojoncito No sirve Me va a faltar un fiema así Para después para el invernadero Pero eso ya Son detalles que lo hago después A ver, la ballesta La ballesta ¿Dónde tengo la ballesta? La ballesta, la ballesta Creo que está acá Ah, aquí está Y esto necesito fibra de madera La fibrosis Aquí Esto si no me equivoco Creo que tenía que meterlo acá Vale, me faltan solo cuatro de hierro Me ajusto Seis Vale Reparar Para que necesito la ballesta Sí o sí Sí, sí quiero tamear al Al bicho este Argentavis Este arquito se va para el bolsillo Y ahora Full flecha narcótica Wea Y también me voy a tener que hacer Narcóticos A ver, con lo que tengo mientras Me alcanza para un moco Aquí, drogas Narcóticos Mira, me alcanza para diez Vale, vamos a ir a tamear Mmm Vamos a ir a tamear A un Triceratops O algo así No sé Voy a ver si puedo tamear Un mochops Primero Vale, si voy a gastar Este poco de narcóticas Me voy a hacer pura flecha Con estas narcóticas Voy a usar la patamera Un Triceratops Después saco más narcóticas O un mochops Saco más narcóticas Y ahí hago ya la El pote de narcóticas Para el puto Argentavis Voy a ponerle aquí Son veinte Yo creo que con veinte Alcanzo también Un Triceratops Nivel caca Que es lo que necesito Pon Zeta rara Zeta rara ¿Qué es eso? Nah, creo que es más fácil Un Triceratops Se me hace más fácil Voy a ir un poco más allá Que en esta zona Creo que se extinguieron Los Triceratops Oye, esta parte Tiene toda la pinta De que haya un ¿Cómo se llama esto? Una de esas mierdas De notas, ¿no? Bueno, aquí está hermoso Para vivir Esto está hermoso acá Es pequeño, pero O sea, si lo hubiera visto Antes hubiese puesto Una parecolosa acá Otra ahí Y ya está Eh Espérate, mira Voy a aprovechar De ganarlo Se notaba que aquí había algo En serio no hay nada Amigo Amigo Mío Mierda Mierda Espérate 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 Y lo matan Acá yo tengo un barco Ahí está Hostia, ojalá hubiera otro Triceratops Aquí Que si lo veo en el barco Mira, ahí al frente hay uno Hay dos Bien, bien, bien Quiero ver Quiero ver si hay algún Sarco aquí cerca Ah, la puta Está ese, weón Que supongo yo que es el que me mató la otra vez Nada, es que apenas me acerca el barco Me va a ver que está demasiado cerca Nada, de mientras me va a cambiar el coso Y ahí veo que hago No, weón No me traje vallas No me traje vallas, weón A ver Voy a ir a buscar las vallas A ver, yo creo que voy a ir en bote Así me traigo en bote al Al Triceratops ¿Estará listo? No, lo voy a leer Que vine a buscar yo Las vallas 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 moradas Vallas moradas A ver, para que me llevo dos Es innecesario ¿Ve? Narcóticos no hace falta Por el Triceratops Así que Espero que las 20 Ojalá alcance La otra vez también Uno con menos Así que Ojalá Ojalá A ver Por favor Dime que eres de nivel bajo Esto lo también hago Con tres flechas Eso píllate ahí Bien Espérate, aquí viene el otro atrás, eh Ojo Ojo Mira, se copió Se arranca el cabrón Se arranca, se arranca Curru, 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 curru ¿Cuál es ese? No, no, no ¿Dónde está el otro? Curru, 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 curru ¿Qué pasa? Que te mato, eh No quiero nada contigo, Juan Necesito marcar al otro Ah, ah Déjame, 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 déjame ¿Me dejo? No, otra vez se viene todavía Vale, llevo 8%, eh ¿Con cuántas flechas lo teníamos? ¿Con 4? Vale, me dejo 20 Por ciento Y esto es Hembra, ¿no? Sí Con esto estoy bien Si el único para lo que voy a necesitar el Triceratops Es Por favor, me haré nada más ¡Siii! ¡Está miado! A ver, cachulo, ven Que le pongo esto al tiro Y nos vamos Con cuidadito Ahí creo que no molestas A ver Vale Te voy a poner En pasivo cualquier hueá por si me atacan a mí ahora Vale, sí, ven Vale, a farmear A farmear, mierda ¡Boom! ¡Boom! Ahora mismo a ver cuánto tenemos ¡Puuh! Tenemos caleta ya, güey Tenemos caleta Todo esto lo voy a tirar Nada, de momento estas vallas Que se vayan a la verga Todo esto también Las únicas vallas que voy a guardar Van a ser los Moradawan Cuando tenga el Fiuma Y tenga el Invernadero Así que voy a guardar la semilla Y Plantamos todo lo que tenemos que plantar Muy bien, chicos Saluden al nuevo de la familia Triceratops Vallas Aquí Drogas 43 Vale, yo creo que voy a farmear Un poco más Ya estaría Vale, esto lo voy a dejar abierto Este también Que ya muele por ahí total ¿Qué es eso que está ahí? Uy, un parasaurio por esa zona Es peligroso, eh Peligroso para él Vale, me voy a preparar Todas Las que podamos también Ahora 69 Uyuyuyuyuyuyuy Te voy a... A prender aquí un poquito el lujo Vale, todo esto, ya que está aquí mientras, lo voy a transformar en estas flechas Y todo lo demás me lo lleva para el Argentavis Yo creo que voy a ir al volcán Porque ahí siempre hay un montón de Argentavis, porque aquí en el spawn que tengo atrás, no me salen ya Y si salen del otro pie, ellos se lo comen Este weón Se pudo quedar en un lugar mejor Vamos a apagar el fuego por si acaso Vale, no hay ningún Argentavis por acá, ¿no? Pero voy a echar un ojo primero antes de ir a pegarme el pique para allá Mira, ahí hay uno Hostia, da la sensación de que estuviera la mierda Para allá, pero realmente está aquí ¿Y esa gente veis que tan lejos está? No lo veo ¿Lo podría traer? Es una broma, ¿no? Literal me acabo de dar una vuelta ¿Y no está? ¿Ah? Ah no, vale, que se había alejado Para ir a ti, te voy a dejar por acá Porque si no la Argentavista va a empezar a pegar a ti Y no es la idea Vamos que alcanzo, vamos que alcanzo, vamos que alcanzo Y justo tengo el alosaurio ahí para matarlo, ¿eh? Porque necesito... Claro, necesito carne prime para tamear este bicho ¿Para tú qué nivel eres? También me da igual el nivel de esta wey, así que... Nivel 12, vale Voy a esperar a que baje Espero que no se me expone ningún bicho fuerte ni nada Ven, 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 estoy debajo tuyo, estoy invadiendo tu territorio Ven, ven Que vengas Bien, 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 bien Nice Vale, lo dejo ahí mientras A ver Parece que ahí viene el El otro weón Ahí viene el otro weón Ven, 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 pa'ca Vale, como es nivel 12 Cayó al toque, menos mal weón Menos mal En principio yo uno de nivel más alto Igual lo intento tamear, porque el nivel 12 La verdad no sé por qué me salen de ese nivel todavía Tengo la dificultad Al máximo y me siguen saliendo así A ver, Rex Rájalo, rájalo, rájalo Bien Bueno, le da la idea que no te lo comerás, pero Esto es para mí Esto es basura, basura Y si hay piedra, quédalo Vamos No se lo come, ¿no? Ah, no, esta No está muerto, no se lo come No, no, no No deambules, eh Vale, que te quedo Vale, ahí está Despierta y come Eso, bien, bien, bien 46, vamos, vamos Zeta mía Zeta mía Vale Pobre de quien se acerque a matar a mi Argentavis, eh ¡Sí! ¡Por fin! Después de no sé cuántos capítulos van Por fin tenemos Un pinche Argentavis Vale, chicos Nuevo Aliado A la familia A ver Queratina 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 ¿Dónde podemos conseguir Queratina, weón? A ver, tengo 88 de quitina Y 16 de queratina Obviamente prefiero apuntar la La quitina Ya que me queda menos Eh La cosa es ¿A dónde? Vamos a buscar Queratina ahora Si es que nos metamos a una cueva A ver, voy a echar un ojo con el Con el tera por aquí A ver si han salido cosas Es que no sé por qué no han salido Es que Cuando estoy mucho tiempo en un lugar Donde hay un spawn Se bugea Y después no salen cosas Uy, la Argentavis ¿Con qué están peleando? Ah, están peleando No Eso me hubiera servido a mí Espera, aquí no había algo Cuidado O era más arriba Eh, eh, eh Vení, hijo de la gran Hostia Bien Oh, no traje el Mierda Pero voy a buscarlo Voy a buscarlo Voy a buscarlo Lo traje el hacha Ahí Necesito el hacha Ahora voy desnuda otra vez Increíble No No me acuerdo si el anquilo Te daba en queratina Creo que no A lo mejor quitina Ese es como colmillito Mira Mira Y ahí hay otro De estos Pa ¿No? What? Ah, no Sí, sí, aquí está Cuidado con los compi ahí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Quien tal queratina? Alguien que dé queratina Hostia, justo se hará un pulmón de Scorpio ahí Me lo matan Hostia, como volvió ese Hay un tranquilo que está tranquilo Trae este cadáver Uy, 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 uy Los dientes de sable se fueron a la verga Dios, les hicieron cagar, weón Uy, lo otro sería En vez de un Carno, también Directamente a un tenisino Tengo los materiales Para hacer la montura Vale, yo creo que Sí Irá también a un tenisino Puede ser la montura y tal Pero Eso queridos amigos Lo veremos en el siguiente video No Stop No No ¡Gracias!